Amados hermanos, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Según el calvinismo, ¿qué es la depravación total? El hombre no puede ejercer fe, no puede arrepentirse, el hombre está completamente corrompido. Eso es para el calvinismo lo que significa que no, que la depravación total. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunas cositas más. Vamos a nuestras diapositivas. Vamos a nuestras diapositivas. Ahí se nos salió. Se nos salió de acá. Nuestras diapositivas, que es con lo cual nosotros nos estamos ayudando. Vamos a ir a esto, amados hermanos. Habíamos visto en el concepto inicial que la depravación total es que el hombre está completamente corrompido. Muy bien. Entonces, después vamos a ir a lo siguiente. Permítanme un momento. Ahí. Ahora sí. Mil disculpas. Ahora. Así. Vamos. Esto es lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver esto. El hombre. El hombre. El estado del hombre. Este punto que vamos a tocar es según el calvinismo. ¿Ya? Es según el calvinismo. Según el concepto que nos ha dado para los calvinistas, el hombre está en esta situación. En este estado está el hombre. Veremos. Número uno. Número dos. Número tres. Y número cuatro. Ahora. Vamos. Para empezar. Todos los hombres y mujeres nacen pecadores por el pecado original. Voy a explicar esta parte. Cuando tú vas a escuchar a un calvinista o a un hermano reformado que va a tocar el punto de la depravación total, él te va a decir, el hombre nace pecador. Nace pecador. Y si no se convierte, y si no es regenerado, va a morir pecador. Para el calvinismo, el hombre y la mujer han nacido pecadores. En pocas palabras. Para el calvinista, el niño o el bebé, perdón, que está naciendo ahora en el materno infantil, en los hospitales, en las clínicas, ya es pecador. Y recuerda que Dios es fuego consumidor y da juicio a los pecadores. ¿Y qué dice? La paga del pecado es muerte. Los pecadores, ¿qué tienen encima? La ira de Dios. Por lo tanto, todo pecador es constituido enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ha desobedecido a Dios. Entonces, cuando decimos a alguien, eres pecador, ¿qué estamos colocando encima de su yugo? Juicio, castigo, retribución. ¿Sí o no? Sí. Eso merece un pecador de parte de Dios. Cuando los calvinistas dicen, todo hombre y toda mujer nacen, ahí no estamos de acuerdo. Lo vamos a explicar más adelante, pero aquí estamos en el punto de los calvinistas. Según muchos autores, como el doctor Miguel Núñez, Sugel y algunos más, toda persona ya nace pecador. Ahora, ¿por qué apuntan esto ellos? Ellos hablan de un tal pecado original, ¿no? Entonces, ¿qué es el pecado original según la línea calvinista? El pecado original, según esta línea, es que tras la caída de Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, esa caída corrompió, pervirtió a toda la humanidad. Ese es el pecado original. Por eso creo que lo llama también, este, Cers Spur lo llama el pecado universal, ¿no? O la depravación universal o la corrompización universal. ¿Por qué? Porque ellos piensan o ellos aseguran que tras la caída de Adán y Eva, ese pecado que ellos cometieron, toda la humanidad ya está bajo pecado. Todos son pecadores en el sentido de que nacen pecadores. Muy bien. Para ellos, el pecado original no es como algunos de nosotros lo piensan, ¿no? La desobediencia, ¿no? La desobediencia ellos cometieron. No, para ellos es como ellos cayeron, ellos son el pecado original. Y tras esa descendencia que somos todos nosotros, por lo tanto, todos hemos nacido pecadores, corruptos, depravados y malos. Esa es la conclusión. Por eso ellos te van a decir el pecado original, ¿no? Porque en la Biblia no vemos tal cosa. Por si acaso, el pecado original es algo que se ha añadido por filosofías y pensamientos humanos. No hay tal pecado original según la Biblia. La Biblia habla del pecado en el huerto de Edén, que es la desobediencia. No que Adán y Eva eran pecadores y por culpa de ellos todos ya son pecadores desde el nacimiento. No. Y hay textos que se utilizan y se prestan para esto, como el Salmo 5.5. Perdón. Salmo 51.5, cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Pero eso y más vamos a ver más adelante. Vamos con calma. Entonces, el estado del hombre según esta línea, ¿cuál es? Nace pecador. Ojo, dice, nace pecador. Avanzamos. Vemos que, por lo tanto, todo ser humano nace ya siendo un pecador. ¿Por qué? Por el pecado original, ¿no? Por lo cual, vive una vida muerta en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 2, es el texto donde van a cimentar esta verdad, ¿no? Ellos te llevan a Efesios 2.2 cuando dice que anduvisteis en otro tiempo muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces, a eso ellos le llaman una vida muerta, ¿no? Están completamente sin sentido, no pueden buscar a Dios. Algunos de los maestros proponen que hagamos un ejemplo con los muertos que están en las tumbas que tenemos hoy en día. Y tú vayas a patearles, a insultarles, a predicarles, no van a escuchar, no van a hablar, no van a responder. ¿Por qué? Porque están muertos. Es así, dice el hombre. El hombre está muerto. No escucha el evangelio, no entiende el evangelio, no va a buscar a Dios, se hicieron inútiles, etcétera. Está muerto. Para ellos, Efesios 2.2, si mienta esta verdad, que el hombre está muerto, que tiene una vida muerta en delitos y pecados. Por lo tanto, conclusión, el hombre es completamente depravado, corrupto y desviado a la depravación. Muy bien, estamos avanzando. Por causa de su depravación total, toda la humanidad está bajo la condenación. El resultado es eso, ¿no? Todo está bajo la condenación. Y como los calvinistas van a apuntar a este punto, va a venir el siguiente punto, que lo vamos a estudiar la siguiente semana, que es la elección incondicional. ¿Cuál es la lógica de los hermanos calvinistas y reformados? Ellos dicen lo siguiente, ¿no? Como todo hombre nace pecador, porque heredó el pecado original de Adán y Eva, que eran ya pecadores, tras la caída en Génesis capítulo 3. Entonces, todos los descendientes nacen pecadores, nacen en pecado, son pecadores. Entonces, como han nacido pecadores, su vida, ¿cómo va a ser? ¿De pecado? ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Y ellos llevan a lo siguiente. Entonces, conclusión, la depravación total del hombre y de la humanidad por culpa del pecado original, ¿qué trae consigo? Condenación eterna, juicio eterno. Entonces, ahí ellos, ¿qué van a decir? Muy bien, como el hombre está totalmente depravado, corrupto, no puede buscar a Dios, Dios lo va a buscar, ¿a través de qué? A través de la elección incondicional. Y ese punto es nuestro punto de la siguiente semana. Muy bien, pero si estamos con este punto, vamos a ver dos cosas importantes, ¿no? Dos punto dos, el fin del hombre. Según el Calvin, es eterna, por no ejercer ni poder ejercer fe. ¿No? Muerte, 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 ahí estamos, muerte y condenación eterna por no poder arrepentirse ni poder ejercer fe. Muy bien, ahí vamos a ir revisando a los comentarios de nuestros hermanos, cómo está saliendo la señal, a ver, comentenme ahí, comentenme cómo está saliendo la señal. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Entonces, en este punto, amados hermanos, lo que habíamos visto hasta ahora es que el hombre está muerto y está en condenación eterna, no tiene solución. Y ellos atribuyen lo que vimos la semana pasada. Ellos no pueden arrepentirse. Recuerda lo que vimos la semana pasada. Ellos no pueden ejercer arrepentimiento. Segundo, ellos no pueden ejercer fe. ¿Por qué? Porque para los calvinistas el hombre no tiene fe. Tampoco puede arrepentirse. Dios tiene que darles el atributo de la fe como el atributo del arrepentimiento. Eso es lo que propone el calvinismo. ¿No? Entonces, amados hermanos, aquí vemos una condenación sin esperanza. Como el hombre no puede tener fe y no puede arrepentirse, ¿qué le espera? La condenación, el castigo eterno, de eso no hay duda. Ahora, vamos a avanzar. ¿Qué más? La solución del hombre, lo que te dirige a su momento. Recuerda que estamos en el pensamiento calvinista, hermano. Este es el pensamiento calvinista. Como el hombre está muerto espiritualmente, completamente corrompido, no puede ejercer arrepentimiento, no puede ejercer fe. Está muerto. Muy bien. ¿Y la solución cuál es? Solo Dios puede salvar esto a través de una elección incondicional. Para algunos, por gracia. Pero no puede ejercer fe, no puede arrepentirse. Dios lo va a elegir para que se arrepienta. Dios lo va a elegir para que ejerza fe. Dios va a elegir para, por lo cual también ese grupo, Cristo, su hijo, va a morir. Dios va a salvar a algunos, no a todos, a algunos. ¿Por qué? El hombre no puede buscar a Dios. Dios lo va a buscar. ¿A través de qué? ¿Cómo va a buscar Dios? A través de la elección incondicional. Dios ya prefijado, ya elegido, ya predestinado a cierto grupo que va a ser salvo. Y a ellos van a entender la palabra. Ellos van a ejercer fe. Ellos van a comprender las Escrituras. Ellos van a arrepentirse. Entonces, vemos ahí un grupo selectivo, que son los elegidos para salvación, ¿no? Recuerde que estamos en una línea y un pensamiento netamente calvinista. Vamos a avanzar. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto la línea calvinista. Resumiremos un poco, ¿les parece? Muy bien. En la depravación total, la línea calvinista o la línea reformada propone eso, ¿no? El hombre está, desde el nacimiento, muerto en delitos y pecados. Y póngase a pensar usted ahí. Un bebé que apenas acaba de nacer o tiene meses de nacido, si ese bebé muere, directamente va al infierno. ¿Por qué? Porque, según los calvinistas, ese bebé ya es un pecador. Ya es un pecador. Es diferente a lo que enseñamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que él ya es un pecador. No. La Biblia enseña que nacemos con naturaleza pecaminosa. No. 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 Gracias. Bien, mil disculpas, mil disculpas. Ahí el internet está malísimo. Mil disculpas, hermanos. A veces tengo que sufrir así. Tengo que sufrir así. Vamos a avanzar, ¿les parece? Las verdades, las verdades bíblicas que es necesario comprender. Tras lo visto anteriormente, nos quedamos perplejos por la enseñanza de esta línea calvinista. Reformada. Si usted siguió este estudio a detalle, notó que no hay esperanza para el perdido más que ser elegido. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? No hay solución, no hay esperanza. No hay fe, no hay arrepentimiento, depravado completamente. ¿La única solución cuál es? Por ella, si usted no puede perder, no hay esperanza. Muchas gracias. 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 Mil disculpas, amados hermanos. Mil disculpas. Mil disculpas. Vamos a continuar, ¿les parece? Vamos a continuar. Veíamos lo segundo, ¿no? La línea de interpretación de calvinista contradice, contradice la verdad bíblica. ¿Por qué? Gracias. 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 Mil disculpas, hermanos. Gracias. 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 que la salvación es por la elección y la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que la salvación es por gracia y que el hombre ejerce fe, se arrepiente, escucha el evangelio y el evangelio le compunge, le lastima, le muestra la verdad, le muestra su posición como también le muestra su posición y condición delante de Dios y la posición como la condición nos reflejan que sí somos pecadores, que sí somos pecadores y reconocemos eso, no como el calvinismo lo propone tal vez, que es Dios quien va a dar todo eso y eso es no lo que enseña la Biblia. Ahora vamos a ir a un punto también que es importante que es, la Biblia enseña que el perdido va al infierno y esto es muy importante entender, la Biblia enseña que el perdido, es decir el que se pierde, va al infierno porque no quisieron creer en el evangelio de Jesucristo, no porque no pueden como propone el calvinismo, ya noten esas dos partes, la Biblia enseña que las personas van a la condenación eterna porque no han creído el evangelio, porque han decidido rehusarse al evangelio, pero el calvinismo que propone, las personas van al infierno o al castigo eterno porque no pueden, no pueden convertirse ni recibir el evangelio, lo va a decir más adelante, algún de los maestros diría que no pueden entender el evangelio, no pueden comprender el evangelio, no es cierto según Romanos capítulo 8, pero eso es lo que vamos a ver, ahí permítanme un momento hermanos, vamos a ver esta parte, aquí se salió todo, se desconfiguró completamente todo y vamos a ver si podemos volver a ingresar desde acá, para poder continuar, muy bien, entonces ahí vamos a ir esperando un poco, mientras nosotros vamos a avanzar, entonces la Biblia enseña que el perdido va al infierno porque no quisieron creer en el evangelio de Jesucristo, no porque no puede, no como la depravación total enseña, ¿no? Ahora, el hombre está, está en depravación total y esto vamos a contrastar contra el hombre está en pecado de juicio, son dos cosas muy diferentes que hoy quiero enseñar y preparé esto hermanos, ¿no? Preparé una diapositiva bonita para poder aplicarlo, no sé qué pasó hermanos, no sé qué pasó, fue el enemigo, pero mientras hermanos, a ver, vamos a ir ahí, déjense sus comentarios hermanos, quiero que entres acá porque preparé una diapositiva bonita para poder aprender juntos y bueno, pues no se nos resultó. Ahí saludamos a nuestros hermanitos que están viendo la enseñanza, que están compartiendo también, a todos, a todos los que van sumando también, ahí a mi hermana María, a los hermanos que se van sumando poco a poco, que Dios me los bendiga hermanitos, que Dios me los bendiga. Vamos a continuar siempre haciendo este tipo de estudios para promover y proveer más en cuanto a los estudios de la palabra de Dios. Hoy no sé qué pasó hermanos, no sé qué pasó, la computadora completamente se colgó y salió todo hermanos. Bueno, me queda tener pacientes, pacientes hermanos, con la computadora. Dios mediante hermanos, vamos a abundar un poquito más. Espero que ahora sí podamos entrar en funcionamiento en cuanto a la computadora y me gustaría explicarles con esta diapositiva que hice, ¿no? Porque aquí estoy contrastando la depravación total en contraste a el juicio del pecador, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero hoy enseñarte. A ver, permítame un momento. Acá está. Espero que ahora sí podamos ingresar, hermanos. Una vez más pido mil disculpas, hermanos, mil disculpas. A veces queremos hacer las cosas bien, mejorar algo, pero a veces no es así. Gracias. Y nos queda solamente tener mucha paciencia. Muy bien. Ahí creo que sí me escucha, me escucha también, ¿no? Bien, a ver, ahora sí vamos a compartir. Gracias. Ahí, espérenme un momento, hermanos. Ahora sí. Les pido sus oraciones, hermanos, para que esto pueda avanzar. No sé qué pasó. Toda la tarde estaba bien en la computadora, pero ¿qué pasó? Ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Habíamos visto esto, hermanos. En cuanto a esto, hemos visto los cuatro puntos importantes. El hombre nace pecador, el pecado original, el pecado, el hombre vive muerto en delitos y pecados y por causa de esta depravación está bajo condenación. Muy bien, acá hemos visto también lo siguiente, que el hombre está, está muerte y condenación eterna porque no puede arrepentirse y no puede ejercer la fe en Cristo Jesús. La solución del hombre, ¿cuál sería? La elección incondicional. Dios escoge al hombre para que el hombre corrupto, perverso, se pueda salvar. ¿Qué más? Acá es donde queremos entre hermanos. Hay dos verdades que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Como vimos acá en la última parte, la Biblia enseña que el perdido va al infierno porque no quisieron creer el evangelio de Jesucristo, no porque no pueden, como propone el calvinismo, ¿no? Y ahora vamos a entrar a esto. A continuación veremos dos verdades que nos van a ayudar para entender esta verdad. Muy bien. Ahora sí, acá quería llevarles, hermanos. Por favor, pongan atención a la diapositiva y esto les voy a enseñar. El hombre está en depravación total, es lo que enseña el calvinismo. Ahora, aquí coloqué un versus, ¿no? Un contraste. ¿Un contraste en qué? En esta parte. El hombre está en pecado de juicio. Yo quiero que entendamos estas dos partes, ¿ya? Ahora, vamos a ver la primera parte. Lo que aprendimos según la línea calvinista. El hombre está en depravación total. Veamos. Nace siendo pecador. Muy bien. ¿Qué más? Como nace siendo pecador, toda su moralidad, toda su vida es corrompida. Es corrompida. Por lo tanto, lo que el hombre piensa, lo que el hombre habla y lo que el hombre hace o actúa, ¿bajo qué influencia está? Bajo influencia de la maldad, la corrupción, la contaminación, la desviación, la depravación. Entonces, como el calvinismo propone, nace siendo pecador, por lo tanto, desde que nace, piensa mal, habla mal, actúa mal. Quise poner un video, amados hermanos, del doctor Miguel Núñez, donde él habla acerca de este tema y dice, la depravación total para nosotros es, dice Miguel Núñez, que el hombre ha sido desviado. Aquí lo anoté algo, hermanos, aquí anoté algunos puntos importantes que él dice, busquen en YouTube, quise colocarlo acá, pero viendo así la computadora ya me da miedo, hermanos, que se cuelgue otra vez. Muy bien. Entonces, Miguel Núñez dice lo siguiente. A ver, permítanme leerlo acá. Acá creo que lo anoté. Ahí tuve apuntes muy importantes. Acá está. Según el calvinismo, la depravación total es la incapacidad total. El maestro dice que todas las facultades del hombre han sido afectados por el pecado. Y esto quiero que entendamos. Según el calvinismo o el pastor Miguel Núñez, todas las facultades del hombre han sido afectados, dañados por el pecado. ¿Y qué es facultades? Lo que el hombre piensa, lo que el hombre habla, lo que el hombre actúa, esas son facultades que ejerce una persona. Miguel Núñez dice, todo eso ha sido afectado por el pecado. El hombre ya no puede pensar de manera limpia, sensible. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su manera de hablar, lo que sale de su boca y la manera en que actúa es corrompida, es pecadora. Ahora, ese es el concepto para el calvinismo. Para el calvinismo. ¿Qué más? El pecado es pecado. ¿Por qué? Porque hace pecado. ¿Por qué? Porque él es pecador. Como diría ser Ceres Spurgeon, ¿no? No somos pecadores. ¿Cómo lo dice él? No somos pecadores porque pecamos. Somos pecadores porque hacemos pecado. Entonces, prácticamente, él está diciendo que los pecados que el hombre hace es producto de que él es pecador. La esencia de esos pecados es producto de él, de él, de esa persona, de esa generación, de esa humanidad. Pecadora, corrupta, depravada. Por lo tanto, de un pensamiento corrupto, de un pensamiento depravado, de una expresión de una persona corrupta, pecadora, ¿qué va a salir? Acciones corruptas, acciones depravadas. Eso es lo que enseña el calvinismo. Ahora, ¿qué más? También propone que el calvinismo, si no es elegido y si no se convierte por la misericordia de Dios y la elección anticipada de Dios, él va a morir siendo pecador. Este es el concepto de la depravación total. Nace pecador, piensa, actúa, habla de manera corrompida, ¿no? De manera impía, porque el mismo Miguel Núñez nos dice que de su pensamiento ya no salen pensamientos puros, ¿no? Porque la mente ha sido afectada, dice él. Me hubiera encantado mostrarle el video, hermanos, pero hoy no se ha podido, ¿no? Estoy muy triste por eso, pero hay que continuar. Entonces, él va a decir eso. La mente ha sido afectada y una mente afectada va a traer una conducta afectada, va a traer una vida afectada por el pecado. ¿El hombre qué es? Pecador. Desde que nace. Si no se arrepiente, si no es elegido, hasta que muera va a ser pecador. Esa es la depravación total que propone el calvinismo. Ahora, ¿qué es lo que realmente enseña la Biblia? Y más adelante vamos a ver contextos. Lo que la Biblia propone es que el hombre nace con naturaleza pecaminosa. La Biblia no enseña que el hombre es pecador, nace siendo pecador. La Biblia no enseña eso. Porque si decimos que una persona, una generación o la humanidad nace siendo pecadora, ¿dónde están ahora los bebés que han sido abortados? ¿Dónde están los bebés ahora que han sido muertos por infanticidios, por sus padres, por sus madres, tíos, tías, etcétera? ¿Dónde están los bebés y niños que han muerto por un accidente? ¿Dónde están? Si seguimos la línea calvinista, todos están en el infierno. Por eso Núñez cree que ya los niños han ido al infierno y Dios los ha salvado de vivir una vida en pecado, según él. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, no siendo pecadores, que es muy distinto. Ahora, eso vamos a explicar más adelante, pero vamos con calma. ¿La diferencia cuál es? ¿El hombre nace siendo pecador? No, la Biblia que enseña. El hombre nace con naturaleza pecaminosa, inclinada al pecado. Va a pecar. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza que le va a impulsar a eso, a pecar. ¿Ya? Ahora, vamos acá. Existen hombres completamente inmorales. Eso es cierto. En tu país, en mi país, ¿cuántos casos de maldad hay? Muchísimos. Hay gente, hay personas que son completamente malvadas moralmente. A ellos, ¿cómo se les dice? Inmorales. Entonces, vivimos en un mundo donde las personas viven matando, robando, denigrando a las demás personas, abusando a la sociedad. Hay personas muy inmorales. Aquí en Bolivia se les dice inconscientes. No tienen humanidad. En otros países, ¿cómo se los dice? No tienen sangre en la cara. ¿Cómo se les dice a esas personas? Inmorales. Y eso es cierto. Claro que hay personas inmorales. Claro que hay personas corruptas. Claro que hay personas totalmente desviadas al mal. Claro, hay. Pero también, ¿qué hay? Existen hombres muy moralistas. Ponga atención a lo que vamos a hablar y espero de que acá no se cuerte porque ya quiero entrar a materia con esto. Según el calvinismo, si en un mundo, pongamos un ejemplo, cien personas existen, han sido creadas, esas cien personas han nacido pecadoras y son depravadas, son corruptas, no pueden buscar a Dios porque no tienen arrepentimiento y no pueden ejercer fe. Por lo tanto, su vida siempre va a ser al pecado. Eso es lo que enseña la depravación total. Pero por este otro lado, lo que enseña la Biblia, ¿qué es? El hombre no es depravado total, no es corrupto, no es etcétera. ¿El hombre qué es? Ha nacido con una naturaleza pecaminosa. Por eso en este mundo, en este planeta que hay, existen hombres completamente inmorales, como dije hace un momento, pero también existen hombres muy moralistas, ¿sí o no? No podemos decir que el hombre piensa mal, habla mal, actúa mal, es corrupto, es sucio, es depravado y está esclavo del pecado. No, porque cuando vemos el mundo exterior, cuando vemos el mundo presente, tenemos tíos, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que viven vidas moralistas. Hay esposos que respetan a sus esposas y viceversa, familias que crían bien a sus hijos y no me digas que ellos son inmorales. Por eso cuando tú te vas a presentar el evangelio, muchos te dicen, pero yo no robo, yo no hago esto, yo no hago esto. Yo vivo mi vida bien, yo pago mis impuestos, yo hago estudiar a mis hijos, todo lo que yo tengo, yo lo he ganado con el sudor de mi frente, trabajando, etcétera. Y si hay personas muy moralistas, entonces con ellos no va a funcionar, es que tú eres depravado total. No podemos decir eso, porque la Biblia no enseña eso. No hay un punto donde podamos decir, sí, en este punto tienes razón, no enseña la depravación total a la Biblia. La Biblia enseña que hemos nacido con naturaleza pecaminosa y que hay hombres buenos y hay hombres muy malos, es decir, hombres inmorales y hombres moralistas. Según el calvinismo, Romanos capítulo 3, verso 10 al 2, enseña que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos se hicieron inútiles. Ese texto toman para qué, para cimentar la depravación total. Pero Pablo, utilizando también el Antiguo Testamento, va a decir que Dios hace salir el sol y su lluvia en justos y buenos. Entonces, en el mundo, claro que hay gente buena, claro que hay gente moralista, como dije hace un momento, papás que crían bien a sus hijos, hijos que son respetuosos con sus padres, esposos que viven una vida moralmente buena, trabajan, estudian y no hacen daño a nadie. Es más, ayudan a la sociedad, ¿sí o no? Bueno, ¿qué son esas personas? Moralistas, gente buena ante la sociedad, no necesariamente son cristianos, no necesariamente son cristianos. Ahora, entendiendo esto, amados hermanos, tenemos que entender lo siguiente. El hurto, los malos deseos y la maldad y el egoísmo y etcétera, vienen producto de algo. Ponga atención acá, mira a este lado. Vamos a ver, primeramente, estamos en un verso, recuerda, estamos en el verso, en un contraste, por eso coloco versos, para que veamos el contraste, la diferencia. Ponga atención. Por este lado, el calvinismo, ¿qué dice? El hombre va al infierno, el hombre va al lago de fuego, el hombre tiene la ira de Dios, ¿por qué? Porque ha nacido pecador, está depravado, corrupto. Por eso va a ir al infierno, porque ha nacido pecador. Y como ha nacido pecador, piensa mal, habla mal, actúa y vive mal. Conclusión, aborrecido por Dios. Esa es la conclusión. Entonces, ponga la mirada, sigue, no pierda de vista esto. En este otro lado del calvinismo, que es la depravación total, lo que condena al hombre es que el hombre ha nacido pecador. Y no tenía otra salida, por culpa del pecado original que era Adán y Eva, ha nacido pecador. Y Dios lo tiene que elegir, pero es otro punto. En este punto, ¿qué estamos reflejando? ¿Por qué se condena al hombre? Según el calvinismo, ¿por qué ha nacido depravado? Ha nacido pecador. Como dice el doctor Miguel Núñez, ¿no? Su mente ha quedado afectada, ¿no? Todas las facultades del hombre han quedado anuladas. Y él va a decir lo siguiente. Todas las facultades del hombre han quedado inhabilitados, incapacitados, depravados, completamente. Eso es, según el calvinismo, la depravación total. El hombre es condenado, va a ir al juicio final y va a estar bajo la ira de Dios porque es pecador. Ha nacido pecador y es depravado en todas sus áreas de su vida. Eso no enseña la Biblia. Ahora, vámonos al contexto bíblico. ¿Por qué una persona va al infierno? ¿Por qué es depravado? ¿Por qué ha nacido siendo pecador? Mentira. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que una persona, una persona, hombre o mujer, en este mundo que hurta, tiene malos deseos, hace maldad, es egoísta y miente, no es porque ha nacido pecador, sino que estos pecados son resultados del pecado que condena al hombre. Con esto voy a echar en pausa. En el lado bíblico, en el lado de la Biblia, lo que condena al hombre no es que ha nacido pecador, no es que está depravado completamente, lo que condena al hombre en toda la Biblia es la incredulidad. La incredulidad va a traer deseos, malos deseos, maldad, egoísmo. La incredulidad es lo que condena al hombre. Ponga atención aquí adelante, aprendamos esto. Lo que condena al hombre al castigo eterno, a la ira de Dios y al juicio de Dios, no son las mentiras, no son que robe, no es que se actúe mal, no es que hable mal. Escucha esta parte, estamos entrando netamente a salvación. Lo que condena al hombre y a la mujer es que son incrédulos. Ese es el pecado base. Y el pecado base va a traer fruto. Porque estamos en esa etapa de incredulidad, vienen los pecados. Como consecuencia de el pecado, que es la incredulidad. La Biblia enseña eso. La Biblia no enseña que el hombre va a ir al infierno porque ha nacido pecador, no tiene solución. No. La Biblia enseña que el hombre va a ir a la condenación eterna porque no ha creído y no ha colocado la fe en Dios. Y como vive sin la fe en Dios y como vive sin creer en el mensaje del Evangelio, va a ocultar, va a tener malos deseos, va a tener maldad, va a tener egoísmo, etc. Todos los pecados son resultados de vivir en el pecado, la incredulidad. Y eso sí enseña la Biblia. Eso sí enseña la Biblia. Por lo tanto, en este lado del calvinismo, de la depravación total, vemos que lo que condena al hombre es que es un ser depravado, corrupto. Como dice el maestro y pastor Miguel, está inhabilitado, está incapacitado, está depravado. Por eso se va a condenar. Pero ¿qué enseña el lado bíblico? Lo que condena al hombre es la incredulidad. ¿Por qué? Porque el hombre puede creer o no puede creer. ¿Aprendió eso? Espero que sí. Repite una vez más. En el lado bíblico, ¿qué es lo que condena al hombre? Ejemplo voy a colocar. Lo que va a condenar a Fernando, ¿qué es? Que Fernando mucho miente. Que Fernando tiene muchos malos pensamientos. Que Fernando se viste así. Que Fernando no se viste asá. No. Lo que va a condenar a Fernando y lo va a llevar al juicio final de Dios y posteriormente al castigo eterno, ¿qué es? Que Fernando no ha creído el evangelio. Ha rechazado el evangelio. Y como Fernando estaba en una etapa, en una vida de incredulidad, producto de eso, ¿qué hacía? Pecaba, hurtaba, tenía malos deseos. Era malo, era egoísta. Robaba, mentía, etcétera. Por lo tanto, la incredulidad da como resultado los pecados. Por eso hoy en día, amados hermanos, vamos a cerrar esta diapositiva. Por eso hoy en día, amados hermanos, escuchen. Cuando vamos a predicar el evangelio, tenemos que apuntar a esta verdad, a la base, a la raíz del problema. Ponga atención, mira aquí adelante. Cuando vamos a predicar a las personas, deje de mentir, deje de robar, viste hacia sí, viste hacia asá. Hermano, estamos solamente yendo a problemas superficiales. La raíz de todo, ¿cuál es? La incredulidad. Voy a poner un ejemplito con un árbol. Lo que da frutos a ese árbol, vamos a poner un árbol de manzanas. ¿Qué es? Su raíz. Está bien enraizado en la tierra, ¿sí o no? Si tú sacas una manzana, cinco manzanas, más tarde que temprano, las manzanas van a volver a brotar, ¿sí o no? Pero si quieres tú sacar ese árbol completo, ¿dónde tienes que hacer? Sacar sus frutos nada más o sacarlo de su raíz y ahí se muere eso, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona desde el púlpito, maestros dicen, es que deje de robar, deje de mentir, vístese así, no se peine así, póngase falda, viva la santidad. ¿Qué está haciendo? Está solamente queriendo sacar cosas como aquel fruto que sacamos manzanas solamente. Pero va a volver a brotar. ¿Por qué? ¿Por qué va a volver a brotar? Porque no hemos atacado la raíz. ¿Y la raíz cuál es? No crees en Dios. Y creer en Dios es amar a Dios, confiar en Dios, obedecer a Dios y serle leal y fiel a Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que atacar hoy en día los evangelistas, la iglesia? ¿A los pecados o a el pecado que está condenando al mundo? La incredulidad. Eso es lo que está condenando al mundo. Si una persona es incrédula, por más que tenga buenas obras, sigue estando bajo el pecado de la incredulidad. Por eso el arrepentimiento y la fe son importantes para la salvación. Porque el arrepentimiento apunta a extraer la incredulidad y la fe cambia la incredulidad por la creencia completa en el evangelio y en Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Eso sí es lo que enseña la Biblia, no lo otro, ¿no? Que el hombre se va a ir a perdición porque no ha sido elegido y porque es corrupto totalmente, ¿no? Porque está inhabilitado a la salvación, está incapacitado a la salvación y está depravado para mirar a la salvación. Eso no enseña la Biblia. Ahora sí, vamos con textos, ¿les parece? Vamos. Vamos a ver un poquito esto, ¿ya? Vamos a ver. Aquí anoté lo que dijo Miguel Núñez. Me encantaría colocar el video, hermanos, pero véanlo en YouTube. Está ahí, en YouTube. Pueden buscar ahí, Depravación Total, Pastor Miguel Núñez. También hablará algunos como Cedes Spool y Sugel y algunos más. Pero ya Núñez da un concepto más condensado en cuanto a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los textos. ¿Sabían eso, hermanos, que el pecado que condena es la incredulidad? Espero que si vamos a San Juan, capítulo 3, y estamos en un contexto completamente salvífico. San Juan, capítulo 3, o Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. El texto muy conocido, pero vamos a ir al contraste. Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso subraye, para que todo aquel que en él cree, mira, ahí está, esa es la palabra, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ponga atención, ¿cómo una persona se va a perder? ¿Qué dice el texto? Al que cree, tiene vida eterna. Y el otro, ¿cómo se pierde? Porque no ha creído. El pecado que condena es la incredulidad, no creer el Evangelio. Vamos a entrar un poco más adelante en eso, estamos cimentando. Ahora, ahí mismo, ve en tu Biblia, a Juan, capítulo 3, verso 36, ahí mismo. Leímos el 16, ahora vamos a leer el 36. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Ponga atención aquí adelante. Cuando no tenemos un concepto claro de la soteriología de la salvación, equivocamos las cosas, incluso maestros. Si algún maestro está mirando este video, me encantaría que aprenda esto. A la iglesia no tenemos que enfocarle mucho en las cosas que se hace, sino en lo que él es. Si realmente ha aceptado al Señor. Un cristiano, entre comillas, falso, puede portarse bien, venir a la iglesia, aportar en la iglesia. Pero si no ha sido salvo y no ha creído el Evangelio, eso solamente es algo superficial. Por eso alguien dijo correctamente, antes de buscar el ser, el hacer, hay que trabajar en el ser, en nosotros. Aquí está la incredulidad. No creemos, no queremos obedecer, no queremos ser fieles, no queremos amar el Evangelio. El texto, ¿qué dice? El que no miente, el que no roba, el que se viste así, no. Dice, el que cree. Por lo tanto, para tú tener la salvación y la vida eterna, ¿cuál es el requisito? Creer. ¿Y cuál es la consecuencia de no creer? Un castigo. Y siempre ha sido así. La Biblia, desde el Génesis, enseña que toda persona ha sido justificada por la fe. Es decir, creyendo, creyendo el mensaje de Dios a lo largo de la historia bíblica. Aquí alguien puede decir, entonces, hermano, entonces, no importa si vestimos, si seguimos, tal vez, hurtando, hablando mal, teniendo malos pensamientos, no importa con tal de que haya creído. No. Tampoco estamos queriendo ir a eso. Mira aquí adelante. Cuando una persona es incrédula, no cree el Evangelio, no lo obedece, no lo ama, no le es fiel, etcétera, ¿qué resultados va a traer? Malos pensamientos, hurto, robo, fornicación, muchas cosas, etcétera, ¿no ve? Estas cosas o los pecados, producto de qué vienen? De la incredulidad. Pero, si una persona ha creído el Evangelio, ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y ha nacido de nuevo, los pecados van a ir mermando. La vida va a ser más santificada, ¿por qué? Porque ya ha nacido de nuevo, ya la raíz está sacada, y otra raíz espiritual está colocada. Por lo tanto, si en su vida pasaba, hurtaba, tenía malos pensamientos, se vestía así, hacía lo otro, va a cambiar, ¿por qué? Porque su naturaleza ha cambiado, y como su naturaleza ha cambiado, va a dar frutos de cambio, pero como su naturaleza era incrédula, entonces va a dar frutos de perdición y corrupción, claro, pero si ha cambiado, va a dar frutos de santificación. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está? Hay que colocar nuestro foco de atención, la base, la persona, ¿ha creído o no ha creído? Y cuando digo creer, no solamente me refiero, bueno, creo en Jesús, porque hasta los demonios creen. El punto es, ¿amas al Señor? ¿Le obedeces al Señor? ¿Le eres fiel al Señor? Ese es el punto. La evidencia de la salvación es que va a obedecer al Salvador. ¿No? Entonces podríamos abundar mucho de eso. Ahora, vamos a un texto más ahí. Ya vamos a un texto más ahí. Apocalipsis. Apocalipsis. No, vamos a Gálatas mientras. Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Muy bien. Tenía la Biblia incluso armadita acá, hermanos, todo tenía listo y todo se fregó. Todo, todo, todo se salió, se desconfiguró y no quiero tocarlo porque tengo miedo a que vuelva a pasar lo mismo. Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído. Hemos creído en Jesucristo para ser justificados. por la obra de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Ahora, mire aquí con atención, aprenderemos esta parte. Vamos, estamos en el contraste, en el versus, ¿no? Línea calvinista, línea bíblica. Ponga atención, aprenderemos. En cuanto a la condenación, en este lado, ¿por qué es? Porque el hombre ha nacido pecador, es depravado completamente, no es salvo, nunca lo va a hacer, no puede ni creer ni ejercer fe. Por lo tanto, ¿por qué es condenado? Porque ha nacido pecador. Punto final. En el lado bíblico, ¿por qué es el juicio? ¿Por qué va a caer el juicio sobre la humanidad o sobre personas? Porque no han creído el evangelio. ¿Qué son? Incrédulos. ¿Hay diferencia? Mucha diferencia. Ahora vamos al campo de la salvación. Hemos ido al campo de la condenación, ¿no es cierto? Depravación, incredulidad. Usted corrobore, usted disierna. Vamos ahora al campo de la salvación. ¿Por qué una persona se va a salvar? ¿O por qué grupos de personas se van a salvar? Ponga atención, mira aquí adelante. Vamos una vez más al contraste, al versus. En el lado calvinista, ¿por qué va a ser salvo? Porque ya ha sido elegido con anticipación. Dios ya lo ha predestinado. Entonces, la base de que esa persona sea salvo, ¿en qué está? En su elección incondicional. Por eso el término incondicional. Dios lo va a salvar sí o sí. Aquí hago un pause incondicional. Porque sé que hermanitos que tal vez por primera vez están mirando dirán ¿qué significa incondicional? Para los que saben, qué bueno, tengamos paciencia con los demás hermanitos. ¿Ya? ¿Qué es incondicional? Incondicional, esa palabra refleja que sí o sí va a cumplir sus planes. Para que te dé una idea, te voy a dar un ejemplo. El pacto con Abraham era incondicional. ¿Recuerda ese pacto que Dios le dijo en Génesis capítulo 12? ¿No? Las tres bendiciones. Serás bendita, ¿no? Una gran nación y tierra. Eso fue un pacto incondicional. ¿Por qué le decimos incondicional? Porque aunque Abraham falló, Abraham se equivocó muchas veces, Abraham muchas veces dudó y reclamó a Dios, Dios lo cumplió sí o sí. Lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente. Cuando Dios hace un plan y dice ahí incondicional, Dios sí o sí lo va a cumplir a pesar que el hombre se desvíe, se equivoque, quiera hacer males contra el plan de Dios, Dios sí o sí lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es incondicional, no es condicional. Dios no le dice si haces, entonces hay. Si obedeces, entonces sí te daré. No, eso ya sería condicional. ¿Incondicional qué es? Fuera de lo que fuera lo que tú hagas, Dios lo va a cumplir. Lo mismo pasa con la elección incondicional en el pensamiento calvinista que es Dios escogió a Fernando, un ejemplo, si me pongo por ejemplo yo, eligió a Fernando desde antes de la fundación del mundo. Aunque Fernando falle, se equivoque, pelee, hurte, mienta, sea lo que sea, pase lo que pase, Dios lo va a salvar. ¿Por qué? Porque es un elegido incondicional. Fernando sí o sí se va a salvar. Esa es la salvación según el calvinismo. Solo que lo dan con fachadita de que, bueno, igual tiene que ser por la palabra. En realidad, la base de la salvación para los calvinistas es la elección incondicional. Ahora, vamos al campo bíblico. Vamos al campo bíblico. Una persona, un grupo, ¿por qué se va a salvar? ¿Por qué ha sido elegido y predestinado antes de la fundación del mundo? La Biblia responde, ¿no? ¿Por qué entonces? Porque ha creído el Evangelio, ha aceptado el amor de Dios reflejado en Cristo. Vamos con una vez más el ejemplo de mi persona, Fernando. Fernando, en el contexto bíblico, ¿por qué se va a salvar? ¿Por qué ha sido elegido? ¿Por qué ha sido predestinado? ¿Por qué Dios ha derramado su gracia en él antes de la fundación del mundo? No. Fernando se va a salvar ¿por qué? Porque ha creído el Evangelio. El Evangelio ha llegado a su vida y él ha creído, obedecido y vivido el Evangelio. Por eso se va a salvar. Muy bien, eso es lo que está enseñando el campo bíblico. Hemos visto dos partes, la condenación y la salvación según los calvinistas y la Biblia. Porque la Biblia, ¿qué dice? Al que cree, ¿qué tiene? Vida eterna, salvación. Al que no cree, condenación, ira, qué sencillo de entender. No vemos aquí elección. Podríamos abundar por más textos, pero este tema de la elección es tela de otro día, de otra harina, ¿no? Harina de a tu costal. La siguiente semana creo que entramos con eso. Entonces, vamos a avanzar. Esa parte yo quería abundar un poquito con ustedes. Vamos a continuar. Entonces, volvemos a nuestra diapositiva. Esto era lo primero que quería que entiendan, ¿no? Que lo que condena al hombre es la incredulidad. Nunca olviden eso. ¿Ya? Ahora, esto más. ¿El hombre está muerto en qué sentido? Esa es la pregunta. Nadie niega, el hombre está muerto, dice la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 2. Sí. ¿Pero en qué sentido? Veamos cómo lo proponen los calvinistas, ¿les parece? Espero que estén viendo ahí con atención. Hermanitos, si hay preguntas, no olviden dejarlo ahí abajo, porque al terminar de este estudio, vamos a ir hablando un poquito de esto, ¿no? Vamos a ir aprendiendo. Hay saluditos a mi hermana Clara, a mi hermano Luis. ¿Qué tiempo, hermano Luis? Se te extraña mucho. Ahí también a nuestros hermanitos, Marco Mera, Jeremy Mosto, nunca hace falta al hermano. Felicidades, hermano Jeremy. Donde sea estás tú, estás en Zoom, estás en Facebook, estás en YouTube. Felicidades, hermano. Hermana Nelly también, hermana Evelyn. Saludos a todos los que se van sumando. Muy bien, vamos a continuar. El hombre está muerto, pero la pregunta es en qué sentido. Ahora, ¿cómo lo propone el calvinismo? Vamos ahí, vamos ahí, ¿no? Recuerden que el hombre está compuesto por tres áreas, que son el alma, perdón, el cuerpo, el alma y el espíritu. Estamos yendo de afuera hacia adentro. El cuerpo, el alma y el espíritu. Ahí con dibujitos también. Bien, ahora, ¿en qué sentido está muerto el hombre? Y aquí, antes de que hagamos esto, quiero dejar de compartir un momento. Quiero explicar esta parte. Cuando un calvinista quiere defender esta área de la depravación total, te va a decir lo siguiente. Tú tienes que estar preparado. Efesios capítulo 2, verso 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 3, verso 10, al verso 12. ¿Qué dice? No había justo ni uno, ni uno que haga lo bueno, ni lo no haga lo bueno. Se hicieron todos inútiles, todos se descarriaron, se desviaron. No hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. Esos son sus dos textos favoritos de los calvinistas, de los deformados. Sus favoritos en cuanto a la depravación total del hombre. Pero la pregunta aquí es, hermanos, ¿el hombre está muerto? Sí. ¿En qué sentido? ¿Y en qué sentido lo ven ellos? Ellos dicen lo siguiente. Romanos capítulo 3, verso 10 al 12, y Efesios capítulo 2, verso 2 para adelante, dice que el hombre estaba muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Y Jesús hablando a los fariseos diría que son esclavos del pecado. Entonces, para la mente calvinista, el hombre, el ser humano, la humanidad, está completamente esclavizada al pecado. Están muertos, no pueden hacer nada. Como están muertos, alma, cuerpo, espíritu, vendidos al pecado, no hay solución. Por eso alguien te va a decir no. A ver, a un muerto pateale, te va a responder. A ver, anda al cementerio y predicarles el evangelio. ¿Alguien va a decir creo? Nadie puede decir creo. Esos juegos te van a hacer a ti. Tienes que tomar mucha atención, hermanos, a esos estudios. Va a haber jueguitos y filosofías que van a utilizar ellos, como lo hace Sproul, ¿no? Utiliza muchos juegos filosóficos él para mostrarte eso. Y uno que dijo él, por ejemplo, aquí también lo anoté, él dice lo siguiente, ¿no? Ahí está. Él dice, no somos pecadores porque cometemos pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. Y tú que, como que te sorprendes, no entendí, pero, amén, así decimos, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, a ver, una vez más, no somos pecadores porque cometemos pecado, sino que pecamos porque somos pecadores. Uno se pregunta, ¿no? Se dasca la cabeza y dice, a ver, ¿qué quiso decir acá? Me entendí, ¿no? Pero con este tipo de filosofías te va a engañar la mente. Recuerda que muchos de los maestros calvinistas son muy buenos, muy bien preparados, estudiosos, la mayoría son filósofos y te van a llevar al campo de la filosofía. En este caso, pecadores, pecado, pecado, pecadores, ¿cómo sería la cosa? Bueno, al final te están diciendo lo mismo porque esta frase no tiene sentido. Te lo voy a explicar, mira. Es como si yo te dijera, Fernando, Fernando no es, Fernando no es futbolista porque juega fútbol, sino que Fernando juega fútbol porque es futbolista. Así. ¿Has entendido? Muchos dirán, no, se siguen rascando la cabeza. ¿Pero qué te está diciendo al final de todo? Fernando es pecador, perdón, Fernando es jugador de fútbol o es futbolista. El punto es ese, solamente que te está llevando al campo filosófico para que entiendas que hacemos pecado porque somos pecadores. Te está llevando al campo filosófico. Tú no tienes que dejarte hacer eso. Son muy buenos dando argumentos filosóficos. Por eso te van a dar lo siguiente también, ¿no ve? Hablando de la depravación y la muerte del hombre. A ver, tú a un muerto anda a predicarle. Te va a responder y tú, ya ha entrado con filosofía ahí. La respuesta obvia, ¿cuál es? No, porque si yo voy a predicar a un muerto, el muerto no escucha, pues, ¿sí o no? Entonces te va a decir, así el hombre está muerto espiritualmente. Dios tiene que dar el arrepentimiento, tiene que darle fe, tiene que abrir sus oídos espirituales y va a entender. Y tú, amén, dices, ¿no? No, nada, señor. No utilices la filosofía conmigo, porque la Biblia, en la Biblia, la palabra muerte, señores, no es, pues, como el muerto que nosotros vemos y entendemos actualmente. Si yo te digo a ti, hay un muerto, ¿qué entiendes? Uno que ha dejado de vivirse o no. Eso entendemos hoy. Pero en la Biblia, la palabra muerte no significa aniquilación. En la Biblia significa separación, la palabra muerte. Cuando en Efesios 2, capítulo 2, dice, estábamos muertos en delitos y pecados, habla de la separación del hombre con Dios. El hombre estaba en pecado, en acción de pecados. Mira, ¿cómo con batallar con esta filosofía? Tú diles lo siguiente. Mira, vamos a Efesios capítulo 2 un momento. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 2. Te voy a dar unos, alguna demostración para que también puedas ver lo que se hace, ¿no? Lo que se hace. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el verso Efesios. Permítanme acá. Efesios capítulo 2, verso 2, ¿ya? Permítanme un momento, hermanitos, vamos a ir aquí a la Biblia, ¿ya? Vamos a tener fe. Yo sé que no va, no va a pasar nada. A ver, vamos. Vamos un momento. Acá está. Ahí está. Esto es lo que ellos van a utilizar. Miren aquí a la pantalla. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que va a utilizar. Esta palabra. Muertos. Muertos. Muy bien. Pero, ¿cómo entienden ellos muertos? Que no pueden hacer nada. Como un muerto que conocemos en la actualidad, no oye, no piensa, no escucha, no nada, así ellos ven a esta palabra muerto, pero no. ¿Por qué? Porque, sigamos su lógica. Está bien. Según tu lógica, un muerto, no escucha, no entiende, no va a poder ejercer ni fe, nada. Está muerto. Muy bien. La pregunta es, si aquí está hablando de ese tipo de muertos, ¿por qué dice Pablo aquí en los cuales anduvisteis? ¿El muerto puede andar? Según la lógica del calvinista. Aquí Pablo le rebate completamente. Pablo no quería enseñar que el muerto aquí no escucha, no siente, no ve, no oye el evangelio, nada, no puede hacer nada. No quiere enseñar eso, Pablo. Muerte en la Biblia es separación. Este muerto no significa aniquilación. Este muerto es separado espiritualmente de Dios por sus pecados. Pero aún así, ¿qué hace este muerto? ¿Qué hace? Anda, pues mira, anda, sigue, ¿qué más? Vive. Acá, mira. ¿Y el muerto, qué más? Tiene deseos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nos damos de cuenta de ahí, hermanos? Y Pablo dice, se incluye, éramos. No me digas que Pablo no podía ni escuchar ni ver el evangelio. Era corrompido totalmente. Pablo se está incluyendo ahí. Entonces, decir que muerto en delitos y pecados significa eso es un error completamente. Muerte en la Biblia es separación. Ahora, espero que hayas entendido esa parte. Con eso en mente, vamos a irnos a nuestras diapositivas y vamos a estar llegando al punto final. ¿La pregunta cuál era? ¿El hombre está muerto? Sí. ¿Pero en qué sentido? ¿En el sentido del calvinismo? No. Entonces, ¿qué sentido? Eso es lo que vamos a ver. Recuerda, hermano, que el hombre está constituido de tres áreas importantes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Muy bien. ¿Qué parte del hombre está muerto espiritualmente? Es decir, separado. Separado. Recuerda que muerte no es aniquilación. Quitemos de nuestra mente eso. Muerte es separación. ¿Qué parte está separado de Dios? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? La respuesta es clara. El espíritu. El espíritu del hombre está separado de Dios. ¿Por qué? Por causa de sus pecados. Muy bien. Ahora, aquí entramos en lo siguiente. El cuerpo y el alma no es como lo dicen los calvinistas. Están depravados, corrompidos, ¿no? Como dice el doctor Miguel, que lo tengo anotado, el hombre está corrompido, completamente, alejado de Dios y no puede ejercer ningún dominio, como él lo dice, ¿no? El hombre ya no puede ejercer todo eso. Él dice lo siguiente en su declaración. El hombre está inhabilitado, está incapacitado, está depravado. Él lo dice en todo sentido, pero no. El hombre está separado espiritualmente de Dios, sí, por causa del pecado, pero su cuerpo y su alma siguen teniendo que tienen voluntad. El hombre decide sobre su cuerpo y el hombre decide sobre su alma. Además, amados hermanos, del alma es donde nace la voluntad. El alma también se compara en la vida con el corazón. ¿De dónde salen nuestros pensamientos? ¿De dónde sale nuestro amor hacia los demás? ¿De dónde salen nuestras emociones hacia los demás? Del alma. Por eso, en este sentido, hay personas moralistas, porque deciden en su corazón ser buenas personas. Han tenido una buena educación por sus padres y no necesariamente son creyentes. No necesariamente tampoco están depravados. o sea, no vemos esa constancia en la Biblia. Sí vemos hombres justos, hombres buenos, que no necesariamente han sido salvos. Ejemplo de esto, ejemplo de esto. Vamos a cerrar con esto más. Y el Espíritu está separado de Dios. Está separado de Dios. Muy bien. Ahora, ponga atención. El hombre sí puede ejercer una vida moralmente buena, justa, agradable ante los ojos de la sociedad y no necesariamente tiene que ser del otro extremo, depravado o salvo. Hay personas que son muy moralistas y en la Biblia tenemos casos también en cuanto a eso. Por ejemplo, los tres amigos de Lot, quienes le acusaron, quienes le tormentaron por mucho tiempo a Lot, acusándole de que se arrepiente y que él acometió el pecado, acaso no eran hombres que hablaban de Dios, que conversaban con Dios delante, con Job en cuanto al tema de Dios, acaso no vivían vidas justas. Él mismo lo dice, Azafat lo dice, nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, etcétera. Pero mientras tú ves el relato del libro de Job, tú ves cómo su comportamiento de ellos refleja una malicia en cuanto al carácter de Dios. Pero sí tenían vidas buenas, no robaban, no asaltaban, no eran malos, no eran depravados como dicen los calvinistas, creían de una manera superficial en Dios, hablaban de Dios, pero no creían completamente en Dios como si lo hacía el justo Job. Otro ejemplo de eso, hermanos, es los habitantes de Nínive. Si seguimos la lógica calvinista, el hombre está depravado completamente. ¿Y qué pasó pues con los ninivitas? No que el hombre está corrupto, desviado, inhabilitado. ¿Por qué se arrepintieron? Es más, siendo gentiles, paganos, el hombre sí tiene voluntad en su cuerpo y en su alma y no necesariamente son salvos. Cuando los ninivitas se arrepintieron, dice el texto, hicieron ayuno, todos, se vistieron de silicio, ¿se acuerdan de esa escena? Pero la Biblia no dice que eran salvos. No lo dice. Se arrepintieron, ¿por qué? Porque tienen voluntad en su alma, pero su espíritu sigue alejado de Dios. ¿Por qué? Porque ellos han cambiado superficialmente lo que te enseñé hace un momento. Han cambiado ciertos aspectos en su fruto, pero nunca han sacado la raíz. ¿Cuál era? Creerle a Dios. Por eso, más adelante con el profeta Nahum van a ser exterminados. ¿Vemos depravación total en la Biblia? ¿O es un invento de los hombres? ¿O es una filosofía de los calvinistas? Ahora, otro. Por ejemplo, el amigo del rey David, o Natán, ¿has leído el libro de Samuel? Los dos libros de Samuel. Era un hombre realmente justo en el ámbito moral. Muy buena persona. Excelente persona. Pero vemos que tras estar con su padre, no le creía a Dios. Aceptó estar y ser fiel a quién? A su padre Saúl y murió con él en batalla con los filisteos. Pero en todo el relato que da Samuel, vemos a un Jonatán, buen hombre, buena persona, amigo de David. Más adelante en el Nuevo Testamento, en el Hechos capítulo 10, vemos a un hombre llamado Cornelio. Vemos a un hombre llamado Cornelio. Y ahí se cae completamente la lógica o el pensamiento reformado. Porque Cornelio ni fue bautizado con el Espíritu Santo, ni había escuchado el Evangelio por boca de los profetas y aún así vivía vida justa, si o no, daba limosnas, ayunaba más que otros, más que los judíos. ¿Dónde está la lógica de los calvinistas? El hombre va a comportarse bien, va a buscar a Dios, cuando Dios le dé fe, cuando Dios le dé arrepentimiento y eso, ¿cómo se da? Con el Espíritu Santo. Pero Cornelio no tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo explican eso? Las doctrinas calvinistas no tienen relación con la Biblia, es más, confrontan la palabra de Dios, por más que alguien te diga, es que son doctrinas bíblicas, mentira, son doctrinas bíblicas cuando un texto lo utilizan, un texto lo utilizan, eso, así no se hace la doctrina bíblica. Podemos aquí seguir dando ejemplos, como aquel soldado en la cruz del Calvario que dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. El hombre tiene voluntad, claro, en su cuerpo y en su alma, por eso el apóstol, perdón, el autor a los hebreos dice también que muchos han conocido a Dios y han vuelto como el perro vuelve al vómito, como quien, como el cerdo vuelve al sieno, ¿por qué? Porque su alma y su cuerpo ahí han decidido creerle, hacer buenas cosas, pero el Espíritu nunca, ¿por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. Lo mismo también va a pasar con lo que dice el autor más adelante. Tenemos que entender ese tipo de cosas, amados hermanos. La doctrina calvinista no es bíblica, para nada, para nada, bíblica, el hombre, claro que tiene voluntad, hasta una persona tú pregúntale, a ver, ven a mi iglesia, va a venir, por curiosidad, por llamar la atención, por mirar, va a venir, sí o no, y quién le obligó a eso, a ver, o tú le forzaste, ¿no? Él tiene voluntad en qué, en su alma y en su cuerpo, en su corazón, dice, bueno, el domingo voy por lo menos a curiosear y viene. Lo que pasa, ¿qué es entonces? Su espíritu no ha sido regenerado, por eso, Juan, ¿qué diría en su epístola en el capítulo 2, 3, perdón, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, eran cristianos que, entre comillas, que habían vivido entre los cristianos, comido entre los cristianos, hablado con los cristianos, testificado con los cristianos, pero, ¿por qué se fueron? Porque nunca han nacido de nuevo, claro que el hombre tiene voluntad, claro que el hombre puede buscar a Dios, no basta dos textos romanos 3, 10 al 2 y Efesios 2, 2 para cimentar esta verdad, la Biblia completa muestra una verdad diferente en cuanto al calvinismo, muy bien, entonces, ¿en qué sentido está el hombre muerto? En su espíritu, ¿y qué es muerto? Alejado, separado de la gloria de Dios, por eso, Romanos 3, 23, ¿qué dice? Todos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios, no dice que están separados completamente, tampoco le dice todos, todos desde que nacen son pecadores, no, estamos separados, ¿por qué? porque han pecado, muy bien, voy a explicar aquí también lo siguiente, aquí voy a explicar lo siguiente y rematamos con esta verdad, una persona no nace pecadora, esa es una mentira, no nace pecadora, por eso es una verdad, es una mentira que dicen, Dios aborrece al pecador, ¿por qué viene esa lógica de los maestros reformados? Porque ven que las personas han nacido pecadoras, como es pecador, pecadora, Dios los aborrece, Salmos capítulo siete, versos cinco, Salmos cinco, cinco, sus textos favoritos, pero yo te voy a enseñar algo, el hombre no nace pecador, el hombre nace con naturaleza pecaminosa, que es distinto, entonces, ¿cuándo una persona se hace pecador? Cuando le hace caso a su naturaleza pecaminosa, mira aquí con atención, te voy a enseñar y luego vamos a ir al texto, mira aquí con atención, vamos a ir con calmita, ya, ustedes saben que me encanta que aprendan hermanos y si para eso tengo que tardar y dar ejemplitos, lo voy a hacer, mi propósito es enseñar, muy bien, mira aquí adelante, voy a ponerme a mí como ejemplo, muy bien, Fernando nació y era un bebé, muy bien, y como bebé la Biblia ¿qué enseña? Ya nació con naturaleza pecaminosa, Fernando ya nació con naturaleza pecaminosa, pero no pecador, ojo, no pecador, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? La naturaleza pecaminosa es aquella que nos impulsa a pecar, ahora, cuando entendemos esa verdad, se cae lo que dice el doctor Miguel Núñez con mucho respeto, con mucho amor al pastor, que lo amo mucho, que él cita a Pablo en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice lo que quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago, ahí él agarra eso y dice, ahí está la depravación, ahí está la consecuencia, todos somos pecadores, mentira, Pablo no está hablando de que él es pecador, Pablo está hablando de la naturaleza pecaminosa, no me digas que Pablo se está autotitulando pecador, y claramente Pablo, ¿qué dice? Que esa naturaleza pecaminosa está en sus miembros, la ley del pecado, el pecado que mora en mí, dice Pablo, no dice que yo soy pecador, hay el pecado que mora en mí, esa es la naturaleza pecaminosa, por favor les ruego, esté atento, esa es la naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza pecaminosa, todos nacemos con esa naturaleza, volvemos al ejemplo, esto era para resaltar, Pablo en Romanos 7 no está hablando del pecado de depravación completa, no, está hablando de la naturaleza del pecado, que está en donde, en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo, por eso va a utilizar Pablo en Galatas los deseos de la carne, muy bien, espero que me estés entendiendo, vamos al ejemplo, Fernando está de B, muy bien, no es pecador, pero sí nació con la naturaleza pecaminosa, ahora, Fernando, vamos a colocar en mi contexto, en mi contexto antes, cuando yo nací, la vida no era tan como es ahora, con la tecnología, con la tele, no era tanto así cuando yo nací, muy bien, entonces, Fernando, vamos a poner un ejemplo, a los 10 años, bueno, ahora los de 10 años ya son capos, en mis épocas, a los 10 años yo no entendía mucho, no sabía mucho, nací en un contexto humilde no más, entonces, Fernando, a sus 10 años, ¿qué hace? Cuando ve algo que está mal, por ejemplo, vamos a ir, vamos a ir a lo siguiente, su mamá, o mi mamá me dice algo, y yo no lo hice, Fernando, a los 10 años, ponga atención, Fernando, a los 10 años, mamá le dice, mi mamá me dice, hijo, haz esto, ve allá y haz esto, muy bien, Fernando no lo hace, Fernando está con 10 años, Fernando no lo hace, y como no lo hace, mamá le pregunta, ¿lo hiciste? Fernando, ¿qué hace? Le miente, no, sí lo hice mamá, y está ahí, bien acabadito, ¿qué hizo Fernando? Mintió, ahora, ¿qué es Fernando? Pecador, ¿cuándo Fernando se hizo pecador? Cuando se dejó influenciar por la naturaleza pecaminosa, ahí Fernando es pecador, eso es lo que la Biblia enseña, no que Fernando nació pecador, ahora, ¿dónde dice eso? Vamos a Santiago, Santiago va a ser claro en ese sentido, ¿cómo se surge el pecado? Mira, Santiago, Santiago, capítulo 2, capítulo 2, Santiago, capítulo 4, ahí tiene que estar, a ver, a ver si alguien me escribe ahí por el chat, pero tiene que estar en Santiago, dice cuando da a luz al pecado, eso es lo que quiero encontrar, la memoria a veces se me da, ahí está, Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, vamos a ir a la Biblia de acá, vamos a aprender todos juntos, ¿ya? Vamos acá, yo sé que algunos están sin Biblia, y van a estar aquí atentos, muy bien, vamos acá, a la Biblia, ¿ya? ya mejor no, ya tengo miedo hermanos, cuando se lentea, se puede lentear, ¿ya? Vamos a ir a Santiago, con sus Biblias, y yo se los voy a leer, ¿ya? Santiago capítulo 1, vamos a leer desde el verso 13, Santiago capítulo 1, verso 13, Santiago capítulo 1, verso 13, ahí nos abrió, más bien, vamos a ver desde acá, pongan atención a la pantalla, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, muy bien, sino que cada uno, ahí está, es tentado, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo dice? De su propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces, producto final, ¿qué pasa? Entonces, la concupiscencia, ¿qué hace? Después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? el pecado, y el pecado, ¿qué trae? Lo que todos sabemos, muerte, separación, ¿es sencillo entender la Biblia? ¿o vamos a inyectarle pensamientos humanos? Ponga atención, mira aquí adelante, voy a explicar, lo que te enseñé, ¿cuándo una persona es pecadora? ¿cuándo ya se merece la muerte como castigo al pecado? Porque, ¿qué dice la Biblia, romanos? Porque la paga del pecado, es muerte, entonces, ¿cuándo Fernando se hizo pecador? El primer momento que se dejó influenciar, que se dejó atraer, y se dejó seducir, por la concupiscencia, o la naturaleza pecaminosa, si alguien aquí puede preguntar, mi hijo tiene 10 años, mi hijo tiene 8 años, mi hijo tiene 5 años, ¿será que ya es pecador? ¿será que ya se ha dejado seducir por su naturaleza pecaminosa? ¿la respuesta cuál es? No hay edad, hermanos, no hay edad, porque alguien puede preguntarme, como lo hizo anterior, ¿no? Hermano, ¿a qué edad una persona ya es pecador? Eso ya va a depender mucho del contexto donde vives, cómo el niño se está desenvolviendo, los juegos, la internet, la televisión, recuerda que la naturaleza pecaminosa, va a atraerle, va a seducirle, va a engañarle, en mi caso, estoy hablando del ejemplo que yo tenía, que yo tengo, a mis 10 años, no había mucha tecnología, no había muchas de estas cosas que vemos ahora, no había muchos programas, ni te le teníamos, entonces, mi inocencia fue avanzando, ¿me dejo entender? Entonces, ahora, hay niños que a los 3, 4, 5 años, ya mienten, ya miran cosas, ¿sí o no? Eso es lo que la Biblia está enseñando, cuando una persona, se deja seducir, se deja tentar, por su concupiscencia, ¿eso qué da a luz? Dios dice, el pecado, Fernando, se dejó guiar por la mentira, sí mamá, lo hice, mentiste, como ya mentí, ¿qué di? A luz al pecado, Fernando, ya eres pecado, y como pecado, resultado, muerte, Fernando, ¿a sus qué años fue pecador entonces? a sus 10, los hermanos están diciendo, a los 10, este hermano, es un ejemplo, nada más, es un ejemplo, nada más, un ejemplo, pero ahí, yo creo que me están entiendiendo ese punto, ¿se entendió eso hermanos? A ver, los del Zoom, los de Facebook, ¿se entendió ahí? ¿lo entienden? A ver, ¿se entiende eso? Despondan, sí, se entendió hermanos, se entendió, si hay preguntas acerca de eso, déjenlo ahí, déjenlo ahí, ¿ya? ¿Sabían esas cosas? Estamos aprendiendo mucho acá, ¿no? Finalizaremos, si han aprendido eso, colóquenme ahí un comentario, enseguida los leo. Muy bien, vamos a finalizar con nuestra última diapositiva, vamos ahí, entonces, amados hermanos, vemos, por este otro lado, lo mismo, aquí ya, el espíritu, ha sido regenerado, por lo tanto, esta persona, ha nacido de nuevo, es hijo, de Dios, el hombre, ¿en qué sentido, está muerto, separado de Dios? En el espíritu, muy bien, por eso, Dios bendice a los hombres, aunque estén separados de él, porque Dios bendice al bueno, al malo, las personas que no son creyentes, tienen un plato de comida, viven, tienen hijos, tienen familias, a muchos les va bien, porque Dios es bueno, Dios es bueno, lo que Dios quiere ahora, ¿qué es? Que su espíritu, sea regenerado, si su espíritu, que es la raíz, cree, lo demás va a cambiar, y eso es lo que ha pasado, en nuestro otro lado, este joven, este hombre, ha nacido de nuevo, su espíritu, ha sido regenerado, ya ha nacido de nuevo, ya no está muerto, espiritualmente, ya está unido a Dios, porque ya ha pasado a ser, de la familia de Dios, por adopción, ha pasado a ser eso, muy bien, amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí, el día de hoy, espero que, hemos podido ayudar, un poquito de, en cuestión, al conocimiento, de todo esto, y es muy importante, siempre, entender eso, ahora, voy a finalizar con lo siguiente, voy a finalizar con lo siguiente, el hombre, tiene que ser, regenerado antes, para tener fe, arrepentimiento, la respuesta es no, ponga atención aquí, por favor, el calvinista propone lo siguiente, como el hombre no puede tener fe, el hombre no puede arrepentirse, Dios tiene que mandarles, ¿qué cosa? el Espíritu Santo, para que les dé fe, arrepentimiento, y puedan creer, porque les va a convencer, dicen ellos, la Biblia no enseña eso, el hombre sí tiene fe, y el hombre sí puede arrepentirse, escucha la palabra, y se convierte, ¿por qué crees, amado hermano, que Hebreos capítulo 4, verso 12, ¿qué dice? ponga atención, la palabra, es viva y eficaz, más cortante, que una espada de doble filo, ¿penetra dónde? El alma, el corazón, entonces, ¿la palabra por dónde va? Por el alma, pues, ¿y el alma qué es? Donde sentimos, donde emergemos nuestras emociones, nuestra voluntad, todos somos una alma viviente, porque nuestra alma está nuestra esencia de vida, lo que me hace diferente a los demás es mi alma, como tú tienes tu alma, y nuestras almas, ¿qué tienen? Intelecto, emociones, ¿qué más? Voluntad, nadie puede obligarme a mí como Fernando, como alma viviente, algo que yo no quiero, ¿sí o no? Alguien tiene que convencerme de eso, entonces, ¿dónde vino la palabra, en este caso a Fernando, para que se convierta? ¿Directamente como una luz a mi espíritu y me dio fe? ¿Arrepentimiento? No, la palabra vino como una espada, y dónde penetró primero, mi alma, y luego mi espíritu, ese es el orden, por lo tanto, para nacer de nuevo, primeramente, tenemos que oír la palabra, y que la palabra quebrante nuestra, nuestra alma, y con nuestra alma, ¿qué digamos? Creo esta palabra, y has nacido de nuevo, eso es lo que la Biblia enseña, acompáñenme a Efesios capítulo 2, vamos a ir finalizando con dos textos, Efesios capítulo 2, aquí está tan claro, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, perdón, capítulo 1, vamos a finalizar con esto, Efesios capítulo 1, verso 13, mira, cómo hemos nacido, cómo hemos recibido la salvación, escuchen esta parte, Efesios capítulo 1, verso 13, en él también, vosotros, habiendo, mira, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, creído en él, fuisteis, como consecuencia, la Biblia da el orden de la salvación, amados hermanos, no un pastor, no un teólogo, no un reformado, no, primero viene el Espíritu Santo, te da fe, te da arrepentimiento, y ahí ya puedes creer, porque tú no tienes fe, no puedes arrepentirte, mentira, no caigan en eso, amados hermanos, aquí está el orden de la salvación, ¿cómo es? oigo el evangelio, creo el evangelio, soy sellado con el Espíritu Santo, no es al revés, eres sellado, eres bautizado, luego, fe, arrepentimiento, por eso es una mala interpretación, cuando dicen, la fe es un don de Dios, mentira, no es un don de Dios, todos tenemos fe, todos tenemos la capacidad de creer o no creer, de rehusar o aceptar, por eso la voluntad, el alma y el cuerpo, tienen voluntad propia, el alma tiene voluntad, tiene intelecto, razona, no como el calvinista, está depravado, corrupto, está inhabilitado, yo les voy a preguntar algo, amados hermanos, los que son padres me van a entender, imagínense esta escena, imagínense esta escena, supongamos que yo tengo un hijo, de cinco años, pequeño, y yo le diga, hijo, lo vamos a llamar Fernando también, Fernando, ve y arregla la movilidad, arregla el motor del auto, y yo vengo después de dos horas, y le digo, ¿por qué no arreglaste, castigo, juicio de parte de tu padre, sería justo eso? La respuesta es no, ¿por qué no es justo eso? porque Fernando no puede arreglar la movilidad, es un bebé, y como yo siendo su padre, le voy a pedir algo que no puede hacer, es lo que proponen los calvinistas, ¿cómo Jesús va a llamar al arrepentimiento, si no puede arrepentirse? ¿Cómo Jesús les va a llamar a creer el evangelio, si no puede creer? El calvinismo muestra un Dios injusto, Dios no es así, Dios no tiene ese carácter, Dios es justo, Dios te pide y te exige algo que puedes hacer, puedes arrepentirte, puedes invocar el nombre de Dios, por eso Pablo dice, todo aquel que invoque el nombre de Dios, no está lejos, está en ti, cerca de ti, no está en el cielo ni en el abismo, todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo, dice Pablo, el calvinismo presenta a un Dios completamente deformado en sus atributos, injusto, Dios va a castigar, Dios va a castigar por no arrepentirse, a los que no tienen la capacidad de arrepentirse, ¿qué es eso? La Biblia enseña que el hombre va a ser condenado por no creer, no por no poder, diferente a lo que la Biblia enseña. Dios hace lo siguiente, te voy a poner otra ilustración, imagínate a un joven que cae en un pozo, muy bien, a un joven que cae en un pozo, y viene un señor y se percata de eso, ¿y quién está ahí? Ayúdeme, auxilio, le dice, voy a morir, y el hombre saca una cuerda, saca una cuerda, ahora mira aquí con atención, ¿qué propone el calvinismo? Ese hombre, hasta cierta altura, suelta la soga, y el joven no puede, ni saltando no puede, y el de arriba grita, ya pues subí, subí, agárrate la cuerda, ¿acaso va a poder? No puede, eso es lo que hace el calvinismo, el hombre no puede arrepentirse, muestran a un Dios injusto, pero la Biblia, ¿qué enseña? Ese mismo hombre, Dios, da la cuerda, el hombre da, extiende la cuerda hasta el final, cosa que el hombre se pueda agarrar, y se pueda salvar, el punto, ¿cuál es entonces? El hombre tiene que entender, que se está perdiendo, que se está ahogando, mientras el hombre no entienda, que soy un pecador, y me estoy yendo al infierno, a la condenación, nunca va a agarrar la cuerda, la cuerda es la salvación, lo mismo, Cristo es la salvación, y Cristo, está para todos, por todos murió Cristo, el punto es, ¿van a creer? ¿o no? Eso es lo que la Biblia arroja, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de justicia, y Él quiere, como dice Pablo en Titó, Timoteo, perdón, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven, toda la humanidad se salve, lo que dijo Pedro también, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, si pueden venir, ¿por qué es? Porque tienen voluntad, pueden hacerlo, no caigan en estas doctrinas, no caigan en estas enseñanzas, amados hermanos, para mí ha sido un placer estar con ustedes, que Dios me los bendiga, vamos a ver si tenemos preguntas, y si no, vamos a finalizar con saluditos ahí, a mi hermano Josué, a mi hermano Johnny, a mi hermana Evelyn, mi hermana Alicia, hermana Alicia nos dice, los calvinistas aparentemente, siendo muy estudiosos de la palabra, tuercen realmente, no se entiende, y eso es lo que yo también digo hermano, yo no entiendo, la base de ellos es sola escritura, sola escritura, y no manejan sola escritura, desde aquí hacemos un llamado, si hay pastores, si hay líderes, que están mirando esto, vuelvan a la palabra de Dios, no caigan en las filosofías, no caigan en las admiraciones, a maestros y siervos, que entre comillas aquí, los llamamos grandes, como un MacArthur, un Washer, un Núñez, es momento de que tú estudies la Biblia, de que la Biblia te enseñe, y ella misma saque su doctrina, aquí no apoyamos, ni a doctrina calvinista, ni a doctrina arminiana, aquí apoyamos a sola escritura de verdad, avanzamos a ver ahí, mi hermana Alicia, gracias, que Dios te bendiga, hermana, hermano Omar Córdoba, aroste, bendiciones, gracias hermanito, mi hermano Luis, mi hermana Nelly, ahí también, dice ahí mi hermano Luis, si los bebés nacen con pecado, se tendrían que bautizar, como dicen los católicos, qué buen punto tocaste hermano, ¿por qué? Porque en la introducción, ¿qué dijimos? Que Calvino escribió un libro, llamado la institución cristiana, en ese libro, Juan Calvino, apoya el bautismo de infantes, entonces la idea es esa, porque después grupos sacaron, como el bebé ha nacido en pecado, tiene que bautizarse, por eso para Juan Calvino, el bautismo regenera, no sé a qué tipo de maestros siguen, y cada fiesta de reforma, ¿han visto cómo celebran? Que viva la reforma, que vivan los protestantes, que viva Martín Lutero, Juan Calvino, y tú no has profundizado estas cosas, ¿sabías que Juan Calvino mató a muchos cristianos anabautistas, por no bautizar niños? ¿Sabías que él mató a muchos cristianos, sinceros en la época, por afirmar, o por querer que adopten sus doctrinas? Creo que es momento de estudiar bien la palabra, hermanos, si vas a estudiar historia, hazlo, pero infórmate bien, hermano, no celebes por celebrar, los que estamos acá, me incluyo yo, no celebramos la reforma, yo no soy reformado, yo no soy protestante, yo soy hijo de Dios, yo soy nacido por la palabra de Dios, yo creo en Cristo, así que, es algo que vino detrás también de eso, ¿no? del bautismo con infantes, y como ya la doctrina estaba que eran pecadores, hay que bautizarlos, y así se, se regeneraba aquel bebé, ¿no? y podía ir al cielo, pase lo que pase. hermanita Clara, Clarita, amén, dice mi hermano Luis, vamos aquí siguiendo, ahí volvió el audio, me dice mi hermano Marco, gracias, tuvimos muchas fallas el día de hoy, vamos a volver a lo mismo, Mi hermana Rosario, ya se escucha, gracias, se escucha, dice, ahí mi hermanita ya nos escuchó, ahí, pero ya, los saludos que vienen llegando también, bien, amados hermanos, creo que no tenemos más, creo que ya no tenemos más, bendiciones, ahí mi hermano Juan Acevedo, bendiciones amado hermano, que Dios te bendiga, pregunta, ¿cómo se interpreta, ¿cómo se interpreta, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, para los que dicen que la apostasía, es de creyentes, y sustenta, y sustenta, la pérdida de salvación, muy bien, a ver, vamos ahí un momento, vamos a, a ir, ¿no? Primera Timoteo, dice mi amado hermano, primera Timoteo, hagan sus preguntas hermanos, si hay tiempo, vamos a ir respondiendo, ahí, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, la pregunta es la siguiente, ¿cómo se interpreta, primera Timoteo, capítulo 4, verso 1, para los que dicen, que la apostasía, es de creyentes, y sustenta, la pérdida, de salvación, salvación, ahora, muy buena pregunta, aquí voy a dejar en claro, ciertas cosas, número uno, si es para creyentes, si es para creyentes, pero no, no está hablando nada, de la salvación, aquí Pablo, si le está hablando, a los creyentes, muchos van a apostatar, de la fe, pero, nunca olvides, que apostasía, no lo entiendas, como, se van a desligar, de la fe, el concepto, de apostasía, según algunos diccionarios, es, dejar atrás la fe, rechazar la fe, negar la fe, pero, ese no es el concepto, bíblico, amados hermanos, recuerden siempre, que el concepto, o la, o la, el significado de la palabra, quien lo va a determinar, la, Google, YouTube, un diccionario bíblico, un comentario bíblico, no, recuerden, que la interpretación, o el significado de la palabra, lo va a dar, el contexto, entonces, en, en Timoteo capítulo 4, verso 1, sí, está hablando los creyentes, pero nada que ver con salvación del alma, pero vamos a ver ahí, miren, desde el verso 14, vamos a empezar, capítulo 3, verso 14, recuerda que está hablando en un contexto de, de aconistos, de pastores, ¿no es cierto? Mira el verso 14, 3, 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza, de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, desde aquí tenemos que arrancar, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, anota esta parte, atenta a esta parte, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y esto como cimiento es lo que veíamos diciendo, ¿no? Recibido arriba en la gloria, está hablando de la predicación, del mensaje del evangelio, ahora, escuche, 4, 1, pero, contraste, pero, después de haber dicho una gran verdad, en cuanto al evangelio de Jesucristo, dice, pero, el espíritu dice claramente, que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, muy bien, ahora, si tú lees hasta aquí, tú puedes interpretar, doctrinas de demonios, ¿qué será eso? Ya sé, las danzas, las lenguas, los carismáticos, las bendiciones, el aclama, el profetiza, el pisotea, eso, ¿no ve? Se nos viene a la mente rápido, si hasta ahí leemos, repito, entendemos eso, porque apostasía para algunos significa eso, ¿no? Algunas doctrinas de lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? Etcétera, pero no, mira lo que dice a continuación, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse, esta es la apostasía, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, participen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad, ponga a ti, mira aquí adelante, voy a enseñar esta parte, puede causar confusión, por eso me gustaría enseñar bien, muy bien, entonces, Pablo está hablando a Timoteo, y está hablando de dos grupos aquí, los que van a apostatar cayendo en enseñanzas, son los creyentes, recuerda, apostatar no es algo malo, en el contexto, vea, atienda, pero también habla, que van a ser engañados, ¿por qué? Por estos hombres, que van a ser hipócritas, y van a tener cauterizada la mente, entonces, mira aquí adelante, está hablando a dos grupos, Pablo, usted, muchos creyentes, van a ser alejados, apartados de la verdad, por culpa de estos hipócritas, por culpa de estos mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia, y ellos, ¿qué les van a enseñar a los cristianos? ¿Cómo los van a alejar de la verdad? ¿Cómo van a hacer que ellos apostaten de la fe? ¿Qué les van a decir? No hay que casarse, no coman aquel alimento, ¿no es cierto? No participen de algunas acciones de gracia, pero Pablo, ¿qué dice? Mentira, te das de cuenta que apostasía no es nada de lo que pensamos, apostasía, ¿qué está hablando Pablo? Las enseñanzas de este grupo que van a perverter, convertir y confundir, y a muchos, sí los va a alejar de la verdad, por eso Pablo, ¿qué dice? A los que participan de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad, muy bien, entonces los están apartando, y ahí Pablo dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si no se toma con acción, te gracias, ¿el punto cuál es? Que estos mentirosos, que tenían la mente cauterizada, hipócritas, decían, no coman, no se casen, no hagan esto, no hagan lo otro, eran judaizantes sin duda, eran judaizantes, y estaban permitiendo en acciones de la iglesia, y muchos niños espiritualmente, han caído, así como los gálatas, han caído en esas enseñanzas, y han dejado de comer ciertas cosas, por eso Pablo, ¿qué dice? Pero Dios ha creado todo, y no hay que desecharse, ¿por qué? porque se va a comer con acción de gracias, con acción de gracias, muy bien, ahora voy a cerrar esto, después vamos a pasar a la salvación, pero mira, más adelante, más adelante, más adelante, hay dos hombres que hacen esto, a ver, dos hombres, a ver si lo encuentran, son dos hombres que hacen, que Pablo va a hablar después de ellos, en el mismo Timoteo tiene que estar, a ver, si alguien lo encuentra, me lo dice a ver por chat, o está en segunda, no, tiene que estar acá, son dos hombres, da el nombre de estos hombres perversos, a ver, a ver, la mente se me va hermanos, porque yo sé que está en Timoteo, a ver, lo voy a ir buscando más adelante hermanos, hay dos nombres, utiliza Pablo, cita a dos hombres, a ver si alguien lo ha encontrado, cita a dos hombres, da el nombre de dos personas, que estaban enseñando así al pueblo, se me fue los nombres de esas personas, pero Pablo lo cita a los dos, y Pablo va a apuntar a eso, había falsos maestros, que tenían la mente cauterizada, y les enseña eso, ahora, eso es claro, cimentamos un punto, disculpen el texto, se me fue, yo sé que está acá, solo me falta buscarlo, ya, entonces, sí, Pablo está hablando, a los creyentes, pero apostasía, no es como tú lo piensas, recuerda, apostasía aquí es, dejen de comer eso, no coman eso, no es de creyentes, eran judíos, no se casen, etcétera, no, son cosas a los ídolos, entonces, están cayendo en esas enseñanzas del alimento, eso era, entonces, no hay salvación aquí, no hay salvación, no vemos el contexto de la salvación, como nuestro hermano nos preguntó, se pierde, si van a alejarse de la fe, van a perder la salvación, no está hablando de la fe, de la salvación, de la fe salvífica, para nada, en todo el contexto de Timoteo, de las dos cartas, cuando se utiliza la palabra salvación, o salvarás, o te salvarás a ti mismo, habla de un cuidado, de un cuidado de la doctrina, por eso mira cómo acaba el verso, capítulo cuatro, verso catorce, cuatro catorce, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado en medio, dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, ahí está, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y a los que te oyeren, algún dato te voy a dar importante, en las dos cartas de Timoteo, que son cartas pastorales, cuando tú leas, te salvarás a ti mismo, la mujer engendrando hijos, se salvará, ¿no es cierto? Otro contexto también dice, en el capítulo dos, dice también, por tanto, todos los soportos por amor, a los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, recuerda una vez más, siempre recuerda esto, en las dos cartas de Timoteo, la palabra salvación, o cuando se utiliza esa palabra, ¿no es cierto? No habla de la salvación del alma, no habla de la salvación del alma, habla del cuidado, del resguardo, de la falsa doctrina, recuerda que la palabra salvación, soso en el griego, no siempre significa salvación del alma, a veces salvación, ¿qué significa? Cuidado, a veces sanidad, por eso Jesús muchas veces, a los que sanó mil milagros, ¿qué les dijo? Has sido salvado, o salvada por tu fe, pero no vemos salvación del alma, sino sanidad del cuerpo, entonces, la palabra soso, significa salvación, cuidado, guardarse, ten cuidado, o protegerse, o salvación del alma, en todo caso, en Timoteo, la palabra salvación, tú tienes que entenderlo como, cuidado de la falsa doctrina, por eso le dice a las mujeres, ¿no? La mujer se salvará criando hijos, y no me digas que una mujer se salva por tener hijos, ¿de qué está hablando? Que la mujer se va a cuidar de las falsas enseñanzas, de las falsas, de los falsos maestros, que van a pervertir la doctrina, poniendo importancia en los hijos en el hogar, y no poniendo importancia en los maestros, entonces, la mujer, ¿cómo se cuida de la falsa enseñanza? Poniendo importancia a los hijos, a la familia, al hogar, y Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Tú guárdate de eso, porque haciendo esto, cuidando la doctrina, predicando la sana doctrina, te salvarás a ti mismo, a ti mismo, y a los demás, dice, ¿salvar qué es entonces? Cuidarte, vas a cuidarte, vas a proteger de las falsas enseñanzas, no habla de salvación del alma, en ningún momento, en las dos cartas a Timoteo, espero que ese dato te haya servido, a ver, mientras voy buscando, si hay más preguntas, a ver, preguntas, preguntas, hermanito, Acevedo, que Dios te bendiga, gracias por tu pregunta, hermano, espero poder haberte apoyado en algo, vamos a ir respondiendo ahí, ahí está, ahí está, antes de que, antes de que me vaya, me voy a sentir mal, acá está hermanos, mira, ahorita la acabo de leer, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 17, vamos a leer desde el verso 16, y mira, cómo no te estoy mintiendo, y cómo si es estudiar el texto, en su contexto, y en su libro, y en su panorama bíblico, mira, cómo empezaba el capítulo 4, verso 1, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizar la conciencia, etcétera, y rápidamente, ¿en qué lo aplicamos en lo aplicativo? Los falsos maestros, de hoy en día, pero vamos, a la hilación de la carta, Pablo ya sabía, quiénes eran estos hombres, lo va a decir en segunda Timoteo, capítulo 2, verso 16, y mira, cómo el texto, va a corroborar, mi interpretación, que saqué de la Biblia, mira, segunda Timoteo, capítulo 2, verso 16, más evita profanas, y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y meneo y fileto, cuando en 4.1 de Timoteo, Pablo dice, por culpa de mentirosos, se refiere a ellos, estos eran los que estaban pervirtiendo el evangelio, ahora, hermano, estos eran salvos, no, eran falsos, maestros, que estaban queriendo, que el pueblo, que los creyentes, se desvíen, se alejen, apostaten, de la verdad, bíblica, en cuanto a la, comida, nada más, muy bien, ese es el contexto, si, corrobora esto, la interpretación, que te acabo de dar, muy bien, vamos a finalizar, amados hermanos, que Dios, los bendiga mucho, muchos, a muchos, bendiciones, mi nombre es Fernando, y a todos los que han estado compartiendo la señal, muchas gracias, mil disculpas, por la transmisión, al principio, estaba muy, pero muy lenta la señal, y no se ha podido transmitir bien, mil disculpas por eso, y, pero bueno, la enseñanza se ha dado, que Dios me los bendiga, amados hermanos, nos vemos, una siguiente ocasión, hablando también, de lo que es, la elección, incondicional, hasta el siguiente miércoles, amados hermanos, bendiciones, ahí pueden despedirse, los que están en Facebook, despídense, podemos entrar después, en un tiempo de receso, bendiciones, amados hermanos,